¡Gracias! Pasa la línea, sí, pero no tiene ningún acceso al salto. Es que estamos por el tiempo. Por más que pase la línea si el perro ha regulado al revés. O sea que no... Sí pasa la línea, pero no tiene acceso a ninguno al salto. El perro quiere que no se vaya a tener. ¡Gracias por ver el video!